Hola a todos y todas, espero se encuentren todos muy bien y hoy aquí estamos en un nuevo video para el canal En este video les voy a estar enseñando a como nosotros podemos enseñar a esos pájaros pichones A esos pájaros que están recién nacidos a que vayan comiendo ellos solo por su propia cuenta Más no tengamos nosotros que alimentarlos o más no tenga que la madre o el padre alimentarlos Para que así puedan vivir Así que en este video vamos a estar aprendiendo a como enseñar a nuestros pájaros a comer solo A las crías ya que en muchas ocasiones y a todos nos ha pasado que tardan demasiado en poder comer al piste por su propia cuenta Este video me lo pidió que lo hiciera un amigo por Instagram que es allí donde me hacen las preguntas todas las personas Y yo voy a estar cumpliéndole con ese video por medio de acá de este canal de YouTube Si tú quieres pedir tu video simplemente te puedes ir a Instagram y hacer tus preguntas Si no te la respondo por medio de el mensaje o un mensaje te lo respondo por medio de un video Así que vayamos a aclarar esas dudas que todos tenemos y bueno empecemos con este video Si mi gente todos cuando estamos empezando a criar todos pasamos por mil y una de cosas con nuestros pájaros Ya sea porque no sabemos algunas cosas o simplemente porque son cosas que tienen que pasar Pero para eso está pájaro 1999 para así ayudarles a todos ustedes a solucionar algunos problemas que estén a mi alcance Y yo poder brindarle mis conocimientos a todos ustedes de una manera gratuita Así que vayamos allá vayamos con el video que estamos esperando Muy bien mi gente entonces para nosotros enseñar a nuestros pájaros a comer sola y vayan a comer solo Y ellos vayan agarrando fuerza en su pico para así puedan triturar sus alimentos A veces tenemos que nosotros ayudarlos y enseñarlos a ellos a como es que ellos deben empezar a alimentarse Ya sea enseñarle a comer hortalizas, frutas, semillas o lo que nosotros queramos Si nosotros dejamos que aprendan solo el proceso será mucho más largo Debemos esperar mucho más tiempo y es por eso que debemos aplicar estos consejos que les voy a mencionar Si ustedes tienen otros pájaros, si tienen otras aves en su casa que ya están adultas Lo mejor es colocar a nuestros pájaros frente o al lado del pájaro que ya come solo Para que así él vaya viendo, vaya observando y de esa manera él busque hacer lo mismo que hace el otro pájaro Y de esa forma pueda ir comiendo solo Entonces por eso es que les recomiendo colocarle a un pájaro al lado Ahora vamos a usar comederos ¿Es necesario usar algún tipo de comedero especial para que ellos puedan comer solos? La verdad es que no necesitamos ningún tipo de comedero ni ninguna otra cosa para nosotros poder enseñarles a que coman mucho más rápido por sí solos Entonces lo que vamos a necesitar es simplemente colocarle al piste o alimento que nosotros le vayamos a colocar en el piso Ya que ellos pasan la mayoría del tiempo en el suelo de la jaula Por eso es que debemos colocarle algún plástico abajo Y echarle su alimento allí para que lo vaya picando poco a poco Y de esa manera vaya aprendiendo y agarrando esa fuerza necesaria en su pico para poder triturar y comer sus alimentos Pero también es importante colocarle algún comedero para que así él poco a poco vaya tomando esa curiosidad de ir a comer allí en su comedero Que es allí donde siempre va a tener su alimento y es allí donde nosotros queremos que coma Entonces él poco a poco vaya experimentando ya sea en el suelo o en el comedero que le colocamos Y de esa forma va a aprender a comer mucho más rápido En dado caso que no tengan pájaro le podemos colocar video de aves comiendo en jaula, aves comiendo normalmente O simplemente le colocan frente a otro pájaro que sí sepa comer solo Y de esa forma él va a lograr comer solo mucho más rápido al contrario de que nosotros los dejemos solos O a que ellos coman solos Esto más que todo se aplica cuando no tienen una madre ni un padre que les enseñe a comer O le enseñe eso que normalmente lo hace una madre o un padre Pero para eso nosotros podemos también aplicar ese tipo de trucos que le estoy mencionando Si te ha gustado este video recuerda que le puedes dar un me gusta Si te quedó alguna duda comenta aquí abajo o simplemente en mi Instagram que es allí donde comento Que es allí donde respondo cada mensaje de ustedes con todo el amor del mundo Recuerda suscribirte a este canal, activar la campana, solicita tu video, yo lo hago Y si quieres la guía de cómo hacer llantar un pájaro de una manera agresiva Consejos totalmente buenos para nuestros pájaros Si quieres esa guía que es paga obviamente La puedes ir a buscar en mi página web O si te quieres ganar una gratis puedes participar en el concurso que doy por mi Instagram Así que nos vemos en un próximo video, se les quiere mucho y hasta la próxima Gracias 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 Gracias